El Caribe panameño fue escenario del decomiso de 1.713 paquetes de droga que fueron ubicados en una embarcación interceptada en el porvenir de la comarca Gunayala. Esto fue gracias a la ayuda de los medios también aéreos de la República de Colombia y los medios aéreos de los Estados Unidos. Logramos la interdicción de una lancha rápida, GoFat, la cual se trasladaba aproximadamente a 106 millas al noreste de la comarca Gunayala. Producto de este operativo se logra la incautación de 1.713 paquetes de la droga conocida como cocaína. La operación antinarcóticos dio lugar a la presión de cuatro extranjeros, entre ellos un menor de edad, quienes en las próximas horas deberán enfrentar una audiencia de imputación de cargos. El Ministerio Público le va a estar formulando cargos por los delitos de tráfico internacional de drogas y obviamente vamos a pedir que se le aplique a todos y cada uno de ellos una medida cautelar con la gravedad del delito, es decir, que se le aplique a la detención preventiva. Pudimos conocer su nacionalidad, que se trataba de dos ciudadanos costarricenses, uno de ellos, menor de edad, un ciudadano nicaragüense y un ciudadano de nacionalidad colombiana. Cada paquete con droga incautado tiene un costo estimado en el mercado entre 40.000 y 50.000 dólares. Sin embargo, también tiene un importante valor social. Estamos hablando de millones, decenas de millones de dólares que cuesta, o que le ha costado a este grupo criminal esta incautación. Cada uno de estos paquetes tiene posibilidad de convertirse en 5.000 dosis personal de consumo. Entonces estamos hablando de que cuando sumamos todas estas dosis personales de consumo que hemos sacado del mercado, hemos aliviado a la población de estos países de consumo de cientos de millones de dosis que iban a llegar a contaminar la salud. A inicios de la pandemia, el trasiego de droga disminuyó. Sin embargo, conforme pasaron los meses, la actividad se retomó con un significativo incremento. Durante estos meses de paro que estuvieron en cuanto al movimiento marítimo en general, estos grupos criminales fueron de alguna manera almacenando grandes cantidades de drogas en los países de producción. Eso ha hecho que estos grupos criminales hayan recurrido nuevamente al uso fuerte de gofas o lanchas rápidas que tienen capacidad de cargar grandes cantidades de drogas de producción y eso hace que tal vez haya habido un aumento en cuanto a la cantidad de drogas que incautamos en cada operativo. El Servicio Nacional de Arnaval el año pasado terminó con 53.882 paquetes capturados. Así que si hacemos una proporción, estamos muy cerca o podemos decir que la constante, lo que nos dice es que la constante puede que lleguemos a superar esa cifra. A pocos días de finalizar el 2020, el Senan ha incautado más de 44.000 paquetes con droga, una cifra que podría aumentar en las próximas semanas, sobre todo porque en la región del Caribe es donde más decomisos se están registrando. Celaida Castillo, Telemetro, reporta. Reg failing. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video